Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos de la organización sindical, también a las hermanas mazolinas. Saludarles de aquí, desde el departamento del duro, a todos nuestros hermanos de los nueve departamentos. Por el motivo de que estamos, nos encontramos en una situación muy crítica, donde verdadera gente en este gobierno traidor, nos está matando de hambre a nuestros hermanos de las provincias y así también de la ciudad. Por todo esto, que no hay combustible, no hay gasolina, los hermanos en áreas rurales ya no tienen para trabajar con sus tractores, no hay gasolina, no hay viaje. Por ese motivo, el departamento del duro, nos declaramos en estado de emergencia. Por tanto, vamos a asumirnos inmediatamente a un bloqueo de caminos desde cero horas. y vamos a hablar con este diferente instructivo que va a dar nuestro secretario. Adelante, hermano secretario. Muchas gracias, hermano, digo departamental. Siempre tomando en cuenta que el pueblo boliviano y las organizaciones sociales de todas las provincias, de los nueve departamentos, pues han estado siempre en estado de emergencia. Por las acciones del gobierno traidor, es que nos voy a permitir, como departamento del duro, dar lectura al instructivo del bloqueo nacional indefinido de caminos. Por tanto, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oguro, en apego al Estatuto Orgánico, conforme determinan nuestros principios históricos de lucha hacia nuestra patria y anotrólica en la escena de nuestro camino, en el proceso de cambio, en el marco de nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 8, dentro de su tener de su matamana, vivir bien, yando en eco, vida armoniosa. Debemos de seguir construyendo nuestro proceso de cambio, que tanta lucha costó a nuestros antepasados en contra del neoliberalismo en nuestro estado dominacional de Oguro. Por lo que, distribuye artículo único a toda nuestra Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oguro, de las 16 provincias, que desde las 0 horas, de fecha 17 de octubre del año 2024, junto a sus sentidos provinciales, centrales, subcentrales, de forma inmediata, en salir al bloqueo nacional de caminos de forma indefinida, de manera orgánica y disciplinada, hasta lograr las demandas y objetivos del pliego petitorio presentado al gobierno nacional que nos ha traicionado al pueblo boliviano, hasta concretar nuestra lucha de acuerdo al pliegue que ya mencionado anteriormente, declarado en el ampliado del Estado Mayor del Pueblo. La misma es dada en el departamento de Cochabamba a los 12 días del mes de octubre en el municipio de Sacaba. Firma el ejecutivo departamental y su cuerpo director. Muy buenas tardes en este momento, saludar a este medio de comunicación, también saludar a los nueve departamentos de Bolivia, como departamento de Oruro. Nos declaramos para salir al bloqueo desde 0 horas. ¿Por qué? Porque las razones que estamos viviendo, sufriendo con mujeres, todo en los áreas rurales, por falta de combustible, y también por la alza canasta familiar. Las mujeres, de verdad, nosotros sabemos y también reclamamos de la falta de dólares, pero por este redentado, el gobierno central realmente nos está haciendo sufrir. Por eso, las organizaciones sociales hemos decidido salir a la carretera, a un bloqueo indefinido, pero que si no soluciona, de verdad, si no tiene ganas de trabajar, si no tiene ganas de solucionar, de verdad, que se vaya, pues, que se vaya el gobierno central, con sus ministros prebendantes, que se vaya si no tiene capacidad de gestionar, que no tiene ganas de trabajar con los hermanos bolivianos, con los pueblos, con los hermanos campesinos, entonces, que se vaya, que se retire de una vez. En eso vamos a decidirnos, que hemos decidido realmente, como de hermanos bolivianos, que hemos sufrido. Nos ha costado la lucha, pero hemos sido engañados. A esta enfermedad nos hemos confiado, pero como nos está pagando realmente. Eso quisiera decir a todos los pueblos bolivianos. Muchas gracias. ¡Que viva el Departamento de la Luz! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el Departamento de la Luz! ¡Que viva! ¡Que viva el Partido Nacional! ¡Que viva! ¡Que viva!